¿Dónde ha comenzado? La investigación versa principalmente de aplicaciones de inteligencia artificial a ingeniería eléctrica, finanzas y seguridad informática. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido autor de diversos artículos científicos en congresos y revistas internacionales, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de la Asociación de Computación ACM y del Grupo de Economía y Finanzas Computacionales. Por su desempeño como investigador, ha sido incluido en el libro Who is Who in Science and Engineering en el 2006. Y por su parte, el doctor Rodríguez Rangel es egresado del Tecnológico de Morelia, tiene una carrera en sistemas computacionales y su maestría y su doctorado lo realizó en el Departamento de Postgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Michoacana del 2009 al 2014. Y durante esa etapa doctoral ha realizado una estancia en la Universidad de Oregon. Durante el doctorado trabajó en el proyecto de diagramas de bifurcación cualitativos y al término realizó una estancia postdoctoral con apoyo del programa de becas postdoctorales del CONACYT, en donde trabajó en el proyecto europeo EFINET, modelando la demanda de agua para el uso de predicción, validación y reconstrucción de datos. Él es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, tiene nivel candidato y actualmente se desempeña como profesor en el Tecnológico de Culiacán en la maestría en Ciencias de la Computación. Y sus principales áreas de interés es la predicción de series de tiempo, el reconocimiento de patrones y el cómputo inteligente. Bueno, pues bueno, gracias a ambos por este tutorial que nos van a impartir y pues podemos iniciar. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Solamente estoy verificando y si están viendo mi proyección, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar con este tutorial. Este tutorial lo hemos titulado Análisis, Modelado y Predicción de Series de Tiempo. El servidor Juan José Flores y el doctor Rodríguez lo vamos a impartir, más o menos mitad y mitad. La primera parte va a ser análisis y modelos básicos por parte de su servidor y posteriormente modelos avanzados y deep learning por parte del doctor Héctor Rodríguez. Entonces el contenido de la primera parte, que es la que a mí me toca, pues son dos partes también. Conceptos generales y después un demo en Python para que vean cómo se hacen las cosas de manera práctica. Entonces, en conceptos generales, pues vamos a tener definiciones, preprocesamiento de datos, modelos de predicción, reconstrucción del estado de fase, series de tiempo caóticas y conclusiones de esa parte o de nuestra primera parte. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de predicción. Por ahí Niels Bohr en algún momento dijo, es muy difícil hacer predicciones, especialmente acerca del futuro. Y tenemos aquí otras citas, esa pues obviamente es una broma, pero tenemos unas citas muy interesantes o unas predicciones no atinadas, muy interesantes. En 1756, la enciclopédie francesa dijo, la población es constante en tamaño y así permanecerá hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de la raza humana. Pues obviamente muy equivocados estaban. En 1930, perdón, 1929, dijeron 1930 sería un año espléndido en términos de empleo. Esto lo dijo el Departamento de Empleo de Estados Unidos. Y bueno, en 1930 o a fin del 1929, pues hubo un market crash y la economía se fue para abajo y los empleos fueron terribles. Otra cita adicional, las computadoras se multiplican a una razón muy rápida. Al final del siglo habrá 220 mil computadoras en Estados Unidos. Esto fue publicado en el Wall Street Journal en 1966. Obviamente en el año 2000 no había 220 mil computadoras. Seguramente muchas más que esas había en el estado más pequeño de Estados Unidos. En fin, esto solamente nos dice que el pronóstico está muy complicado. No es fácil. Cuando uno ofrece a la empresa el pronóstico, pues ellos piensan que uno tiene una bolita mágica, una bolita de cristal y que le vas a atinar exactamente a lo que va a pasar mañana. Si fuera así, pues yo ya estaría rico, pero pues no, aquí estamos. Entonces, bueno, vamos a ver dónde queremos hacer predicciones. ¿Sí? Predicciones son necesarias. Bueno, toda la tecnología pues es necesaria, así entre comillas, ¿verdad? Si no tuviéramos autos igual estaríamos funcionando, pero pues los autos son necesarios. Entonces, de la misma manera podemos vivir sin pronóstico, lo hemos hecho por muchos años y bueno, ahora tenemos manera de hacer pronóstico. Es una entrada crítica para muchas operaciones, para muchos procesos, entre ellos administración de operaciones, mercadotecnia, finanzas, economía, demografía. En cada uno de estos campos hay muchas cosas. En ingeniería eléctrica, en todas las ingenierías, en fin, en teoría de control, muy importante, etc. Y para predecir, nosotros necesitamos datos históricos. Estos datos históricos generalmente los expresamos en la forma de una serie de tiempo. Por ejemplo, aquí en algún proceso, ya no recuerdo dónde saqué estos datos, tenemos una cantidad bastante grande de datos. Son datos de viscosidad, ya me acordé, los sacamos de matemática. Matemática tiene también una serie de datos muy grandes, de series de tiempo y de otras cosas. Son datos de viscosidad, de no sé qué proceso, viscosidad de algún líquido, y esa viscosidad varía de acuerdo a, sabrá Dios qué cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos los niveles de viscosidad, conforme pasa el tiempo, ¿sí? Aquí tenemos ahora otra definición, perdón, otro conjunto de datos. En este caso son datos de condiciones atmosféricas. La P es de presión, H de humedad, T de temperatura, y la B, la línea azul, es de la velocidad de viento. Sí, obviamente cada una de estas, pues deben estar en escalas diferentes, pero estas variables se pueden capturar mediante una estación meteorológica. Nos mide estas y quizá otras variables más. Entonces, de la misma, o similar aquí, o la diferencia es, perdón, que en cada momento aquí tenemos un punto, tenemos un escalar. Sin embargo, acá, en cada instante de tiempo, tenemos un vector, ¿sí? Un vector, en este caso, que tiene cuatro componentes. Entonces, podemos ver series de tiempo como un escalar o como un vector, ¿ok? En este caso, el problema es predecir qué sucede en el siguiente instante, o en el siguiente día, o en lo que sea, ¿sí? En el futuro. En este caso, es predecir qué sucede en el instante siguiente en todo el vector, ¿sí? En las cuatro series de tiempo, ¿ok? Para esto, existen métodos cuantitativos, que generalmente usan datos históricos, como los que ya estamos viendo, es decir, la serie de tiempo misma. Generalmente, se propone un modelo matemático o estadístico y modela los patrones y los proyecta al futuro. Es decir, aquí podemos ver cómo hay ciertas variaciones. Podemos analizar cada que se repiten, cómo si van aumentando, van disminuyendo. En este caso, los datos atmosféricos, pues, por lo general son muy estables, ¿sí? A diferencia de los datos econométricos y financieros que siempre van para arriba, ¿sí? Cuánto cuesta el peso conforme al dólar, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que modelar esos patrones. La carga eléctrica en un sistema eléctrico, pues, tiene una variación diaria y variemos honditas con mucho ruido, pero que tienen ciclicidad diaria. Entonces, los modelos matemáticos, los modelos estadísticos, deben de capturar esas variaciones, ¿sí? También hay modelos cualitativos, pero estos modelos cualitativos, pues, son para cuando no tenemos datos históricos. Entonces, son subjetivos, generalmente dice un experto, pues, para mañana va a valer tanto esto, ¿sí? Pero no tenemos una historia como para saber o dar una razón de por qué varía de una manera o de otra, ¿sí? En los métodos cuantitativos, tenemos regresión. Bueno, esto, pues, ya lo hemos visto en diversas materias, incluso en métodos numéricos o mucho antes, ¿no? Podemos ajustar esto a una recta, a una parábola, a cualquier polinomio, etcétera, ¿sí? Existen métodos de suavizado, algunos otros métodos formales matemáticos y existe inteligencia artificial. Y, bueno, pues, esto es lo que nos trae, este, de moda ahora, ¿sí? Queremos aplicar inteligencia artificial en todo, queremos aplicar aprendizaje de máquina en todo. Y, bueno, pues, lo estamos haciendo con, eh, con predicción y series de tiempo. Aunque bien, hay muchos otros métodos estadísticos muy buenos, pero, pues, es lo de moda, ¿verdad? Ok, entonces, tareas de predicción. Nosotros podemos hacer predicción puntual o de intervalo. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿sí? Predicción puntual, es decir, cuánto va a ser la temperatura dentro de una hora, ¿sí? Y como vemos en nuestras clases de probabilidad, atinarle a un número real, pues, es muy difícil, es imposible, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que nuestro pronóstico sea exactamente el mismo valor de temperatura que la temperatura dentro de una hora es cero. Esa es la probabilidad. Entonces, podemos producir pronósticos de intervalo. Y, entonces, ahora sí, la probabilidad de que la temperatura esté entre 20 y 30 grados, pues, ya tiene una probabilidad. Lo pueden hacer más angosto, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? También tenemos otros conceptos como son horizonte de pronóstico. Quiere decir, yo necesito predecir dentro de 15 minutos o necesito predecir dentro de media hora o necesito predecir para mañana, etcétera, ¿sí? ¿Para cuándo necesito predecir? Y, además, ¿cuántas mediciones debo predecir? A lo mejor necesito mañana a las 24 horas. O a lo mejor solo necesito 3 horas de mañana. O a lo mejor necesito 3 mediciones cada 8 horas, ¿ok? Entonces, bueno, hay varias cosas. Entonces, básicamente, el problema de forecasting o de pronóstico en series de tiempo es que vamos a tener la historia de datos para predecir el futuro. A lo mejor un valor, a lo mejor varios valores, lo decíamos ahorita. Entonces, nosotros tenemos esta historia. Aquí nuestra serie de tiempo es de irradianza solar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta energía nos está llegando por parte del Sol en cada instante? Esto se mide en watts por metro cuadrado. Y como ven, tiene una ciclicidad diaria. Y tiene todas estas líneas en cero, que es cuando cae la noche. No hay nada de irradianza solar, ¿ok? Estas curvitas deberían de ser muy bonitas. Prácticamente muy parecidas a una parábola. Muy redonditas, pero resulta que se atraviesan nubes. Entonces, aquí tenemos algo muy poco nuboso, acá más nuboso, acá más nuboso o nublado. Y nosotros queremos saber cuánto va a valer dentro de media hora o dentro de una hora o mañana. Entonces, tomamos parte de la historia de esa serie de tiempo y producimos este valor, ¿sí? Entonces, decimos, si aquí el ahora es la medición n de esta serie de tiempo, pues yo quiero predecir el n más 1. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama predicción a un paso hacia adelante. Nosotros queremos determinar y de n más 1, y de n más 2, pero 1 a la vez. Y ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, como lo veíamos hace un momento, con este cacho de historia, que hablaremos de cómo determinar ese cacho de historia, con este segmento o fragmento de la historia, yo voy a determinar este valor. Este es mi pronóstico que yo quiero producir. Y mi tiempo actual es la línea roja. Aquí estoy parado. ¿Sale? Entonces, pues calculo ese dato. De eso se trata, cómo calcularlo, de eso se trata este tutorial. Entonces, ah, ok, ya lo calculé, fíjense. Pero el tiempo avanza. Si yo estoy calculando la irradianza solar para dentro de media hora, entonces, y a lo mejor ya pasó media hora. Yo la calculé aquí, pasó media hora, y ahora el tiempo actual está aquí. Y yo puedo ver, ah, ya, yo predije este valor, pero en realidad el valor que sucedió fue este. Tengo todo este error, ¿verdad? Desde aquí hasta acá. Ajá, chin, me equivoqué. Pero aún con eso debo de predecir el que sigue. ¿Ok? Entonces, predigo este valor, se avanza el tiempo, y voy a seguir usando la historia. No el nuevo valor, sino la historia real, para predecir el que sigue. Y el que sigue, y el que sigue. Vean la mancha amarilla, que está incluyendo los datos reales cada vez que avanzamos. A diferencia de un paso a la vez iterativo. Este es otro esquema. Las imágenes se parecen mucho, pero estamos en otro esquema. El anterior se llamaba OSA, este se llama OSI. One Step Ahead Iterative. Entonces, yo voy a calcular este dato, basado en la historia, igual que en el anterior. Pero ahora el tiempo avanza, y los datos no avanzan. Fíjense, ya no tengo más datos. Ahora voy a tomar este dato, como parte de la historia, como voy a tomar mi pronóstico anterior, como bueno. Y el tiempo avanza, y ya no tengo más datos. ¿Sí? Entonces, estos dos son tomados como parte de la historia, y así sucesivamente. Obviamente, yo aquí tengo un error, como vimos en este caso, lo exageré para que se viera el error. Y este error acumulado, me va a hacer que el error aquí, pues sea todavía peor. ¿Sí? Y si el error es pequeño, pues de todas maneras va a ser peor. No tan grande, ¿verdad? Pero se acumula el error. ¿Ok? Entonces, hay otro esquema, donde dice, one step simultaneous. Quiere decir, un paso a la, un paso simultáneo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en este solo paso, en un único paso, yo determino los diferentes valores del futuro. ¿Sí? Imagínense que yo quiero calcular qué es la radiación solar, en, no sé, 8 horas, 16 horas, y 24 horas. Entonces, los determino los tres a la vez. ¿Basados en qué? Basados en la historia, toda esta parte de la historia, de la información que tengo, de la serie del tiempo. Entonces, hay varias maneras, o varios esquemas, de hacer pronóstico. ¿Sí? Bueno, antes de esto, podemos ver, un poquito atrás en las filminas, y vean en esta, en esta, en esta gráfica que tenemos, aquí vemos algunas cosas raras, miren. Sí. Ahí algo pasó, no hubo datos. ¿Sí? Aquí algo pasó, la presión atmosférica nos está fallando. ¿Sí? Entonces, pues acá a lo mejor hay otros datos. Fíjense en este dato que tenemos aquí. Bueno, esta es velocidad de viento. La velocidad del viento es muy caprichosa, pero la temperatura, fíjense en este dato de aquí. Ah, caray. Imagínense, si estas fueran mediciones cada 15 minutos, una estación meteorológica puede tomar mediciones desde un minuto, cinco minutos, diez minutos. ¿Ustedes creen que puede variar la temperatura desde 10 grados hasta 20 grados en 10 minutos? ¿En 15 minutos? No. Entonces, aquí hay datos raros, aquí hay datos raros, aquí hay datos raros. ¿Sí? En viento no podemos decir que esto es raro porque de repente está sin hacer nada de viento y llega una ráfaga de 15 metros por segundo y luego otra vez se vuelve a aplacar. Entonces, el viento es muy caprichoso. ¿Sí? Entonces, este, ¿qué sucede? Que todas estas cosas extrañas que nos están ocurriendo aquí, pues hay que arreglarlas, porque si nosotros tenemos datos malos, pues el desempeño de mi modelo va a ser malo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos preprocesamiento. ¿Sí? Bueno, para poder preprocesar nuestras series de tiempo, para eventualmente llegar a tener un modelo de pronóstico de nuestra serie de tiempo, pues primero tenemos que hacer análisis estadístico, eliminar ruido, y aquí hay algunas complicaciones, ¿verdad? datos atípicos que se les conocen en Machine Learning como outliers, datos faltantes, y vamos a hablar un poquito de autocorrelación. Este, todo este preprocesamiento nos va a ayudar a formular, a, pues ahora sí que a maquillar nuestros datos, en el buen sentido, ¿sí? Y a preparar información para el proceso de modelado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo, lo que vemos es un, un diagrama se le llama Box Whiskers, de caja y bigotes, ¿sí? Este diagrama, pertenece, perdón, corresponde a los cuartiles, de los datos, en una serie de tiempo. Imagínense que ustedes agarran todos los valores de su serie de tiempo, y los ordenan de menor a mayor. Entonces, ¿dónde cae el 50% de los datos? Pues aquí. Este se le llama el, el, el Q, déjeme ver, este es el Q1, el Q2, Q3, y Q4, ¿sí? El 0% cae aquí. ¿Por qué? Porque todos los datos son mayores que estos. El 25% cae aquí. El 50% cae acá, el 75% cae acá, y el 100% cae acá. Estos son outliers, ahorita hablamos de ellos. Entonces, aquí tenemos, en este lugar, el 50% de los datos. Si nuestra distribución de datos, nuestra distribución de probabilidad de datos, fuese normal, ah, pues fíjense, aquí tenemos, a la mitad, la mediana coincide con la media, y entonces tendremos, que aquí, en un, en 0.6745 sigma, tendríamos el Q1, y en 0.6745 sigma, tendríamos el Q2, y este Q0, pues, por acá, por el menos 3 sigma, y el Q4, por acá, por el, este, más 3 sigma. Ah, pero fíjense, todo lo que caiga, fuera de este rango, ah, perdón, no lo he dicho, QR, perdón, y QR, es el rango intercuartílico, es la distancia que hay, entre el cuartil 3, y el cuartil 1, y si, y si cae, un dato, más abajo, de Q1, menos 1.5, por el, rango intercuartílico, toda esta región de acá, son outliers, toda esta región de acá, son outliers, ¿qué quiere decir? La probabilidad, de que caiga un dato, en esta región, pues, es casi 0, la probabilidad, de que caiga un dato, en esta región, es casi 0, ¿qué quiere decir? Que el modelo, que nos está generando los datos, pues, es muy poco probable, que los haya generado, por eso decimos, pues, estos compas, son outliers, son datos atípicos, ¿sí? A esto se le llama, a estas, diagramas, se basan precisamente, en esto que se llama, el resumen, de 5 números, ¿sí? el 0, y los 4 cuartiles, ¿sí? Y obviamente, también tenemos, la media y la división estándar, si esta distribución, de datos, fuera, una distribución normal, con estos dos datos, con la media, y la distribución estándar, es suficiente, para definir esta curva, si se acuerdan, de sus clases, de probabilidad, entonces, bueno, es lo primero, que tenemos que hacer, desafortunadamente, pues, casi ninguna, de los datos, tienen esta forma, tan bonita, ¿sí? Entonces, pues por ejemplo, aquí tenemos datos, ya no me acuerdo, de dónde saldrían esos datos, pero, pues esto no es normal, ¿sí? Ahora sí, como dicen, no es normal, pero, en el sentido estadístico, ¿sí? Si esta fuera, la curva normal, pues vean la distribución, de datos, pues ni se le parece, en nada, esta es una distribución, exponencial, con toda seguridad, ¿sí? Por ejemplo, en el viento, la distribución del viento, no podemos tener, viento negativo, ¿sí? Porque siempre consideramos, la velocidad de viento, como, positiva, y en una medición aparte, los, los, este, anemómetros, nos indican la dirección del viento, entonces, no puede, no puede pasar de cero, no puede ser una normal, porque este no tiene cola, hacia la izquierda, y es entonces, este, una distribución sesgada, es asimétrica, y la mediana, va a caer por aquí, o mientras que la media caiga por acá, quién sabe dónde, entonces, eso nos dice, luego, luego, que es una distribución asimétrica, pero está bien caracterizada, es la distribución de Weibull, pregúntenle a Wikipedia, y les puedo decir muchas cosas, de la distribución de Weibull, ¿sí? Por ejemplo, la carga eléctrica, en algún circuito, de distribución, o de transmisión, o la carga eléctrica, en, en todo el país, lo que sea, pues tiene una distribución log logística, acuérdense ustedes, de sus clases de probabilidad, hay muchas distribuciones, muchísimas, y bueno, siempre que, antes de tratar de ajustar una distribución, pues vean, ya alguien hizo un estudio, ¿verdad? y nos puede decir, que a lo mejor la irradianza solar, tiene un cierto modelo, de distribución de probabilidad, ok, bueno, por ejemplo, aquí en, en irradianza solar, nosotros decidimos, categorizar, los datos, categorizar los días, desde los que tienen, bien poquita radiación solar, muchas nubes, como este azul que vemos acá, hasta los que tienen, muchísima radiación solar, cero nubes, a lo mejor el desierto de Sonora, o sea, ahora Dios que, ok, entonces, para saber si, si, si una distribución empírica, es decir, los datos como estas, histograma que tenemos, si esa distribución empírica, corresponde a una distribución dada, por ejemplo, normal, entonces, hacemos estos, estos que le llaman QQ plots, o gráficas de cuantiles, o de percentiles, o lo que sea, ¿sí? entonces, aquí en los, en los cuantiles teóricos, como siempre, se compara contra la distribución normal, esto va, de menos 3 a 3, más allá no nos interesa, porque la probabilidad de tener datos, en la normal, es muy escasa, muy, muy, muy baja, y entonces, estos puntos, son, los puntos de probabilidad, perdón, los de la distribución empírica, y entonces, graficamos, dónde, en, dónde cae, este cuantil, en la distribución empírica, y ahí, en ese lugar, ponemos un puntito, y dónde cae el cuantil 50, aquí, ya sabemos que cae en 0, pero acá, ¿en qué cae? Ah, pues poquito más arriba que 0, ¿sí? Entonces, empezamos a poner todos los puntitos, y a ojo, vemos, híjole, pues si se aparece, o no se aparece, si esto fuera una distribución normal exacta, esto nos daría una línea recta, y además de 45 grados, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos, pues es, hacer una prueba, la prueba, Cramer-Bond-Miss, y, y bueno, este, siempre en todas las pruebas, pruebas de hipótesis, tenemos un nivel de significancia, y con eso, podemos determinar de manera, cuantitativa, lo que aquí lo hacemos a ojo, ¿sí? Por ejemplo, esto se ve como una muy buena distribución normal, y a excepción de estos datos, pero como la probabilidad de que caigan los datos en esta cola, y en esta otra, es muy baja, pues podemos ignorarlos, y podemos verlos, del medio se ven bien. Entonces, eso mismo hace la prueba, Cramer-Bond-Miss, si ustedes tienen un paquete estadístico bueno, por ejemplo, el que trae matemática para hacer pruebas de hipótesis, está extraordinario, simplemente le dice, a ver, quiero que esta distribución, estos datos, ni siquiera esta distribución, estos datos, se ajusten a qué distribución, les dice, o quiero ver si se ajustan a la normal, y les da como 10 pruebas, estadísticas diferentes. Bueno, ¿esto para qué lo queremos? Lo queremos para saber qué distribución tienen nuestros datos. Necesitamos conocer nuestros datos, para familiarizarnos con ellos, y poder manejarlos, poder hacer modelado de acuerdo a ciertos modelos, son buenas para ciertas distribuciones u otras. Ok. Bien, luego necesitamos eliminar ruido. Híjole, eso es un problema, ¿cuánto de aquí es ruido? ¿Sí? Por ejemplo, cuando estemos haciendo una conversación, en una fiesta de esas que ya no existen por el COVID, bueno, no deberían existir, pues entonces estamos platicando, como luego dicen, pláticas cruzadas. Está un individuo aquí, está otro individuo acá, y luego, estos están platicando entre sí. Y está un individuo aquí, y está otro individuo acá, y estos están platicando entre sí. Ajá. Pues para esta plática, que es la que ahorita consideramos como la de referencia, la importante, pues estos dos señores se escuchan como que esto fuera ruido. Ajá, pero para ellos, ellos dos que están haciendo, este, tu conversación, pues la plática de ellos es ruido. ¿Sí? Y fíjense que la plática de estos dos señores, junto con la plática, o comparada con la plática de estas dos personas, pues son muy, muy cercanas en frecuencia y amplitud. Entonces distinguir entre este ruido y este ruido, o esa señal y esa señal, es muy complicado. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es ruido en esta señal? Sabrá Dios. No sabemos, no tenemos referencia. Entonces lo que hacemos, es hacer un tratamiento estadístico, y a este tratamiento estadístico, le llamamos medias móviles, o medianas móviles. Y lo que hacemos es, por ejemplo, tomo diez datos, bueno, aquí no sé cuántos sean, tomo diez datos, le calculo el promedio de esos datos, y donde me quiera que me dé el promedio, lo asigno en medio. Y así voy caminando esta ventana, tomo los siguientes diez datos, y tomo los siguientes diez datos, y así sucesivamente. Y vean lo que ocurre cuando hacemos una ventana, de un tamaño chiquito, o de un tamaño más grande, o de un tamaño más grande. ¿Sí? Realmente nos está descartando todo esto, que pudiera llegar a ser considerado como ruido, y nos está produciendo prácticamente lo que en el procesamiento de señales, se le conoce como la onda portadora. ¿Sí? Obviamente, si yo considero el tamaño de ventana igual a uno, pues nos da la misma señal. Y si considero el tamaño de ventana igual a todos los datos, pues nomás me da un puro punto aquí. ¿Sí? No sirve de nada. Entonces, si no, si la ventana es muy chica, no sirve de nada. Si la ventana es muy grande, no sirve de nada. Tenemos que tomar una ventana por ahí en medio, que nos reduzca el ruido, y nos deje una señal más pura. ¿Sí? De nuevo, yo no sé cuánto sea ruido, o cuánto sean variaciones reales. ¿Sí? Pero en muchas, en muchas ocasiones es bueno quitarle el ruido a la señal, y manejarla como, que todo lo más es ruido, y tratar de predecir esta línea amarilla que ven ahí, y es más fácil que tratar de predecir la línea azul que ven ahí. Ok. Datos atípicos. Ah, caray. O sea, aquí nosotros tenemos ojos, pero la máquina no. Está un dato atípico sin problema, lo detectamos de inmediato. ¿Sí? Sobre todo si esto fuera temperatura. Aquí nos dice que es temperatura. Pues, ¿cómo vamos a variar de 20 a 35 en 5 minutos? Imposible. Dato atípico, lo descartamos, ya está. Ok. Ahorita decimos qué hacer con ellos. Pero a ver aquí. Pues, quién sabe. ¿Sí? Ahí no se ve nada raro. Ah, pero sí, fíjense. Otra vez, una variación desde 17 hasta 26, o lo que sea, en este periodo tan corto, pues ese me dice, aquí, aguas. Aquí está un outlier. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos detectar esto? Si no es con eso, pues, por las diferencias. ¿Sí? Perdón, te di para acá. Entonces, ah, las diferencias. ¿Qué son las diferencias? Si yo calculo la temperatura de I, menos la temperatura anterior, pues resulta, podemos ver aquí, que aquí tendríamos, este menos este, pues me va a dar algo positivo. ¿Sí? Entonces, aquí, creo que está al revés, o no estoy seguro como, cuál haya sido la referencia. ¿Sí? Pero bueno, habrá lugares donde este dispositivo, donde es negativo, y donde tengamos, ahora sí, un outlier, generalmente, estos outliers, ay, caray, perdón, generalmente, estos outliers, estos outliers, en una serie de tiempo de diferencias, pues se van a reflejar, tanto para arriba, como para abajo. En realidad, lo que estamos haciendo aquí, es una derivada de la señal. Si digo derivada, los matemáticos se enojan, entonces vamos a decir una, este, diferencias finitas. ¿Sí? Ok. Otro problema que tenemos, son los datos faltantes. Los datos faltantes, como ven aquí, no hay datos. Aquí lo estamos graficando, como si fuera cero, pero en realidad no es cero. ¿Sí? Simplemente no hay datos. Y, y bueno, ¿a qué se debe? Pues puede ser que hubo una falla de energía, y si nuestra estación meteorológica, tenía una batería, pues no se produce esa falla. Pero, ¿qué tal si la falla es tan larga, que se le acaba la batería, deja de transmitir datos, y cuando llega la señal otra vez, cuando llega la energía eléctrica otra vez, pues vuelve a transmitir datos. Entonces, tenemos aquí un hueco de datos. ¡Chin! ¿Sí? Pero también puede ser una falla de transmisión. A lo mejor se fue el internet, porque a lo mejor se transmitía por internet. O a lo mejor, pues hizo San Lunes el que escribía los datos. No todos los datos son automáticos hoy en día. Si ustedes van a alguna presa, por ejemplo, la presa de Infiernillo, aquí en Michoacán, ustedes verán en la cortina, pintado, ¿sí? La altura sobre el nivel del mar. En las presas, las alturas del agua, se mide en metros sobre el nivel del mar. Y entonces, todos los días llega un señor, varias veces al día, no sé a qué horas, y con su libretita a mano, ahora quizá tengan una laptop, o una tablet, o sabrá Dios, uno de esos aparatitos con los que tienen supermercados, y dicen, no, pues ahora tiene como mil doscientos treinta y dos. Ah, pues le apunte ahí mil doscientos treinta y dos. ¿Sí? Nosotros hemos hecho procesamiento de datos y modelos de pronóstico de varias presas, la de Infiernillo, por ejemplo, Valentín Gómez Faría, cerca de Guadalajara también. Se resulta de que, pues obviamente, si esta línea entre blanco y azul que vemos aquí fuera el tope de la cortina, pues ningún dato puede estar por acá. Pero resulta de que los datos de nivel de la presa, pues vienen así, ¿verdad? Y luego por acá, y luego vienen así. ¡Chin! ¿Qué quiere decir? Ah, pues obviamente estos no pueden existir. El nivel de la presa no puede superar el nivel de la cortina. De hecho, no puede superar un nivel de seguridad. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Nos dimos cuenta que, ojo, la mayoría de estos datos eran causados por transposición de dígitos a la hora de captura. Entonces, puede ser lo que sea, pero uno piensa que los datos, ah, pues dame los datos, yo te hago un modelo, pérate acá. ¿Ok? Los datos, el problema de ser ciencia de datos no es tanto las matemáticas, bueno, sí son, la verdad, sí son. ¿Ok? Sí hay que entender las matemáticas, pero los datos, si no tienes datos, ¿cómo le haces? Y generalmente los datos son de mala calidad. Tenemos que estar preparados para eso. Bueno, otra, otra medida importante es la función de autocorrelación, ¿sí? Y la función de autocorrelación parcial. Les voy a explicar la función de autocorrelación por ahora y la función de autocorrelación parcial. Algo está pasando aquí con mi apuntador, ya no quiere escribir. En fin. Entonces, ¿qué nos dice la autocorrelación? Se le llama autocorrelación porque es una correlación con sí mismo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente claro. Lo que pasa es que mi, mi, me da, me da desconfianza mi internet y esto ya se traba. ¿Sí? Un segundo, voy a dejar de compartir y voy a empezar a compartir nuevamente. A ver si eso mejora las cosas. Ok, aquí está toda la tontería que estaba haciendo. Bueno, gracias. Entonces, se le llama autocorrelación porque estamos haciendo una correlación con la misma serie de tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Desplazamos la serie de tiempo un lugar y así hacia adelante o hacia atrás es equivalente. ¿Sí? Y entonces calculo la correlación. Es decir, vean, calculo este punto con este punto y lo graficamos en este espacio. A ver, esos puntos andaban como por, 30 y 50, ¿verdad? O 75 y 30, lo que sea. Ah, pues aquí, pues aquí tenemos un punto entre 30 y 70, lo que sea. Ah, a lo mejor sea este punto. ¿Sí? Y así tomamos todos los puntos. Tomamos el que sigue. Bueno, este de aquí con este de acá. ¿Sí? Y bueno, lo graficamos. ¡Chin! Ahí está. ¿Qué sucede? Ustedes saben que si esto es como un escopetazo, pues no tiene correlación. Pero si es una línea recta con puntos alrededor de esa línea recta, pues puede ser una correlación positiva o negativa. Entonces, vemos qué tanto se parece la línea a sí misma si la recorremos un sitio, una medición de tiempo hacia atrás o hacia adelante, y luego 2 y luego 3 y luego 4 y así hasta 50 o lo que sea. Y producimos estos diagramas. Este diagrama me dice, obviamente, si yo lo puse aquí en 0, pues me va a dar una línea que da hasta 1, ¿verdad? Pero bueno, por eso nunca se pone la línea. Esta ya sabemos que siempre va a llegar a 1. Pero aquí nos dice, el dato anterior está altamente correlacionado con este. ¿Esto qué nos dice? Así para que se den una idea, nos dice, si tú quieres predecir el precio del dólar, pues di que mañana va a estar al mismo precio que hoy. Y la mayoría de los tiempos le vas a atinar muy cercanamente. ¿Por qué? Porque hay una gran correlación entre este dato y el que sigue, o este dato y el anterior. ¿Sí? Pero miren, pues esto varía, fluctúa. ¿Por qué? Pues porque al transponer dos series de tiempo, que es la misma, y la vas recorriendo, va perdiendo correlación y luego se vuelve a ganar correlación cuando se vuelven a empatar si hay ciclicidad diaria o mensual o semanal o lo que sea. Entonces, generalmente tenemos este tipo de oscilaciones. ¿Qué significan estas líneas rojas? Bueno, estas líneas rojas, ok, antes de eso, ¿sí? Las líneas grandes quiere decir hay una gran correlación entre este dato y el anterior. Estas se les conoce como espigas. espigas altas quiere decir hay una gran correlación. ¿Qué sucede? Ah, pues este dato, si yo voy a predecir el x de t, pues el x de t menos 1 es un dato importante. ¿Sí? Entonces, yo puedo empezar a decir x de t va a ser una función de x de t menos 1. Disculpen, pero es muy difícil escribir con el ratón. x de t menos 1. ¿Por qué? Porque, ah, pues es muy importante este t menos 1. Ah, también t menos 2. Y entonces, así van haciendo aquí coma x de t menos 2, etcétera. Esta, no, miren, esta es casi 0. Esta no importa, pero esta sí y así sucesivamente. Entonces, estos diagramas de autocorrelación nos dan una indicación de cuáles variables son importantes para tomarlas en cuenta. ¿Ok? ¿Y qué significa entonces estas líneas? Estas líneas nos hacen la distinción entre las que sí son importantes y las que no son importantes. ¿Sí? Aquí tenemos otras cuestiones. Hay mucho que estudiar acerca de estos diagramas de correlación. No los podemos ver tan rápidamente en este periodo de tiempo. Y luego hay los diagramas de autocorrelación parcial que descartan ciertas cuestiones. Y entonces, pues esta nos da otra información adicional y ya con los diagramas de autocorrelación y los de autocorrelación parcial podemos darnos una idea de cuáles son las variables importantes. Por ejemplo, aquí esta salió, esta salió, obviamente estas y estas otras. pero, pues ya muchas otras se quedaron adentro. Esas no son importantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Como les decía hace rato, ver qué parte de la historia, ¿sí? de la serie de tiempo es importante. Nosotros lo que queremos es establecer una función, una función matemática que nos diga el pronóstico, generalmente le ponemos gorrito, aquí me faltó, el pronóstico es una función de la historia de la serie de tiempo. ¿Cuántas? Pues desde que empezó, desde acá, hasta el n-1. Pero, ¿cuáles son sus entradas importantes? ¿Ok? Bueno, una serie de tiempo entonces es un conjunto de mediciones. Vamos a pensar en una serie de tiempo o escalar y no en una vectorial. Si y de t es la velocidad de viento, pues vamos a estar hablando de velocidad de viento o temperatura o lo que fuese. ¿Sí? Entonces, tenemos mediciones y de t para t igual a 1, etcétera, hasta t mayúscula. Estas variables pueden cambiar dependiendo de la bibliografía que ustedes sigan. Y luego decimos el pronóstico tau periodo hacia adelante. Si esto, si ahorita estamos en t, yo quiero predecir, perdón, dije tau y acá puse r. entonces debe ser r periodos hacia adelante. ¿Sí? Yo quiero predecir t más r. Estoy parado en t y quiero predecir t más r. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues lo más sencillo es predecir t más 1. Es un caso especial. Pero también tenemos el pronóstico múltiple como veíamos hace rato, ¿verdad? Quiero predecir y gorrito, gorrito en estadística quiere decir un estimador. Es un valor estimado de esta variable y de t más 1 para y de t más i, donde i vale desde r, r más 1, r más k, etc. ¿Sí? Entonces, tenemos medidas de error. Si consideramos como e de t es el error o residuo, entonces, el error medio sería este. Pero habrá errores positivos y errores negativos y puede que se cancelen. Entonces, el error medio no es una buena medida, tache. ¿Sí? Porque me puede dar error de cero cuando hay mucho error. Entonces, no es bueno. Entonces, la desviación absoluta media, ah, si le sacamos el absoluto, pues todos son considerados como positivos y no nos va a dar cero a menos que no haya error. ¿Sí? Y luego, min square error, ustedes saben, todos los métodos de ajuste en métodos numéricos, pues utilizan mínimos cuadrados. No todos, ¿verdad? Algunos. Entonces, pues esto se trata de minimizar el error cuadrático medio y esto, pues es importante una medida que se usa en muchos lugares. Entonces, tenemos modelos lineales, ya los conocen, ¿verdad? Una línea recta que depende del tiempo. ¿Sí? O un modelo cuadrático o un modelo exponencial o un modelo senoidal, etcétera. ¿Sí? Podemos hacer muchas cosas en términos de modelos, pero estos no nos, no nos interesan, son muy aburridos, ya los viven en métodos numéricos. Entonces, los modelos no, no polinomiales. Vamos a ver qué podemos empezar a hacer que no sean esos modelos polinomiales. pues para empezar, vamos a definir un operador de diferencia. Si vamos a llamarle a esta serie de tiempo, la serie de tiempo de diferencias, ya la vimos hace rato y es el dato t menos el dato t menos uno, se lo asignamos al dato t de esta nueva serie que es la serie de diferencias y esto lo denotamos como nabla de la serie original. ¿Ok? Entonces, este operador de retardo también le pueden llamar L o nabla dependiendo de la bibliografía que sigan o del artículo que encuentren y L por Y de T me da Y de T menos uno. Es un retardo. Eso se utiliza mucho en control y en otras cosas. ¿Sí? Entonces, X de T es, fíjense, uno menos L por Y de T. Si multiplican Y de T por esto, me da esto de aquí. Si multiplican Y de T por L me da esto de aquí. Entonces, ah, pues a esto también le llamamos nabla Y de T. que es la diferencia de esas dos mediciones. Entonces, en base a estos operadores yo puedo comenzar este, a hacer estos modelos a Arima. Algunos suponen estacionalidad, ahorita hablamos de eso. Entonces, la ventana de predicción, chin. Grabación activada. Este de aquí, no sé qué está sucediendo aquí, este, qué, cuántos datos debo tomar, no sé. Los diagramas de autocorrelación nos dan una idea, ¿sí? Pero entonces, si dijimos, este va a ser una función de la historia. Ah, pues vamos a ver qué tipo de función. Bueno, esta función en el modelo AR, ¿sí? ARP, quiere decir, con P datos hacia atrás. Vamos a considerar solamente P datos de la historia. Ah, ok. Por eso la sumatoria aquí va de 1 a P. ¿Sí? Vamos a considerar los datos de T menos 1, T menos 2 hasta T menos P. Todos esos datos son importantes y vamos a hacer un polinomio lineal, ¿sí? Con estos factores o coeficientes. Estos son los que tenemos que determinar. Entonces, ahora esto es una función de la historia. Ah, pero pues hay que ponerle un término independiente porque si no, no jala, ¿verdad? ¿Por qué? Pues puede estar muy abajo y hay que subirlo y bajarlo igual que las rectas. Y este término de aquí quiere decir pues siempre nos vamos a equivocar, siempre va a haber un error. No puede ser este, perfecto. ¿Sí? Ok. Y entonces decimos ah, pues E de T, ese error es phi de L, phi es un polinomio de L. Ese polinomio de L pues es un polinomio en ese operador de retardo que ya habíamos visto. ¿Sí? Y multiplicado por Y de T. Entonces podemos decir este, que este polinomio es 1 menos este polinomio. Si se fijan aquí, ah, pues esta es la misma phi que teníamos multiplicado por esto cuando lo multiplicamos por Y, pues esto me va a dar Y de T menos 1, Y de T menos 2, etcétera. Ok. Otro, este, este modelo una mente, únicamente considera la historia de la serie de tiempo. Bueno, este modelo que sigue va a considerar, se le llama de medias móviles, lo que considera, y hay una razón, pero ahorita no tenemos tiempo a explicarla, es los errores. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuánto nos equivocamos en el pasado, es una especie de corrector. ¿Sí? Cuánto nos equivocamos en el pasado, así diremos, este, cuál es la variación con respecto a la media de la serie de tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es otro tipo de modelo, basado en los errores y no basado en la historia de la serie de tiempo. Este modelo también se puede expresar como un polinomio en, en ese operador de retardo. Ok. Entonces, ¿y qué tal si los juntamos? O sea, antes teníamos AR y luego teníamos MA, pues juntamos ARMA y vamos a poder tomar en cuenta la historia de la serie de tiempo y la historia de los errores. Entonces, esto nos va a dar una especie de, como con algunos métodos numéricos, pues predictor, corrector, ¿verdad? Entonces, vamos a predecir y luego sabemos cuánto error tuvimos, pues vamos a corregir con ese, con ese error que tuvimos. ¿Sí? Y luego, ARIMA, la I de ARIMA, porque ya vimos que era la AR y ya vimos que era la MA, la I es de integración. Y en realidad, pues yo no sé por qué le llaman integración, si debía hacer diferencias. Lo que estamos haciendo aquí es hacer una derivada o más, muchas derivadas, dependiendo de cuánto se requiera, un conjunto de D derivadas de la señal para quitarles la no estacionariedad. Ya vimos que, o diferencias, pues, ya vimos que se pueden hacer diferencias, y ahorita vamos a ver para qué nos sirven. ¿Sí? El modelo se empieza a complicar ya en un curso formal, se los explico. ¿Sí? Entonces, ahorita, ahorita hablamos de esta, de esta diferencia, o esa, para qué nos sirve. ¿Sí? Entonces, pronóstico, ah, pues yo quiero empezar a pronosticar en cierto momento y por cierta longitud de tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es, esta es mi tarea de pronóstico. Inmediatamente, en el siguiente medición y por 30 mediciones o no sé cuántas. ¿Ok? Entonces, pero decíamos, ah, pues esta es una, una predicción puntual, yo aquí le voy a estar diciendo, esta es mi predicción. ¿Cuál es la probabilidad que le atine? Cero. Ah, pues entonces, pues puedo hacer eso o puedo decir, mira, mi predicción está entre este y este dato. Ah, pues ya así como que el operador del sistema que se esté tratando preferiría un número, pero a veces a lo mejor preferiría un rango. ¿Sí? Bueno, entonces, pues damos ese rango, ¿verdad? Y aquí, en lugar de decir, mira, este es mi pronóstico, pues yo digo, mira, desde aquí hasta acá es mi pronóstico con un intervalo de confianza del 5%, o perdón, 95% o el tanto por ciento. ¿Sí? Entonces, esto, pues corresponde justamente, supongamos que los errores que se producen o que produce el modelo estuvieran distribuidos normalmente, ah, pues eso corresponde a un intervalo de confianza. ¿Sí? Entre tantos sigmas, pues aquí tenemos los diferentes, este, los diferentes porcentajes o probabilidades que se tengan de que los datos caigan ahí. Entonces, pues yo digo, ah, pues yo quiero un 30%, perdón, un 95%, pues entre el 95% va a estar entre esto y esto. y centramos esto en el dato que vamos a medir, ah, y por eso nos dio, bueno, lo puse muy chiquito, ¿verdad? A lo mejor por acá. ¿Sí? Aquí está este dato y aquí está el otro o lo que sea. ¿Sí? Entonces, esto es fácil de calcular, pero bueno. Y aquí tenemos ahora los mismos datos que vimos aquí, pero pues ampliados para que se vea mejor como, como va sucediendo las cosas. Fíjense en la distancia que tenemos aquí y fíjense en la distancia que tenemos acá, a lo mejor de aquí a acá. ¿Sí? O a lo mejor de aquí a acá. Estas distancias van creciendo. ¿Qué quiere decir? Conforme vamos prediciendo más al futuro, es más incierta la predicción. La predicción aquí inmediata es más cierta, más certera y la predicción acá, pues ya es más difusa. Entonces, tenemos menos información para saber cuánto va a valer el dólar en un año a decir cuánto va a valer el dólar mañana. ¿Sí? Bueno. Estos diagramas de autocorrelación parcial nos dan una idea de de qué parte de la historia nos sirve. ¿Sí? A lo mejor si esas espigas dicen considera este dato y considera este dato y considera este dato y considera este dato. ¿Sí? Entonces, eso pues nos da una idea de cómo, qué forma va a tener el polinomio, pero hay otra alternativa y esta alternativa es la reconstrucción del espacio de fase. ¿Sí? En esta reconstrucción del espacio de fase se le llama así, si ustedes se acuerdan de sistemas dinámicos, de las clases de ecuaciones diferenciales, el espacio de fase, pues, es el espacio que describen las trayectorias o que, donde el espacio que contiene las trayectorias de las variables de estado de un sistema dinámico. ¿Sí? Estos sistemas, pues, generalmente, están descritos por ecuaciones diferenciales. Entonces, ese espacio de fase nosotros queremos reconstruirlo, pero no tenemos todas las variables de estado, solamente tenemos observada una variable y con una sola variable podemos reconstruir todo el sistema. ¿Ok? Entonces, el orden de ese conjunto de ecuaciones diferenciales es m y ese es el número de mediciones que vamos a estar considerando. ¿Sí? Entonces, yo voy a considerar un vector de mediciones y la separación de mediciones o su muestreo es estado, ese es el que yo voy a estar considerando. Entonces, básicamente, lo que voy a estar yo haciendo es generar vectores, vectores, vectores de de retardo porque están hechos con estos retardos o vectores de espacio de fase. Entonces, estas m mediciones me distinguen este punto. ¿Sí? Por ejemplo, en un columpio, es un sistema dinámico muy sencillo, un péndulo, la posición del columpio no es suficiente para determinar el siguiente punto porque no saben si está avanzando hacia adelante o hacia atrás. En el mismo punto con velocidad positiva, pues el siguiente punto será hacia adelante. Con velocidad negativa, será hacia atrás y esas velocidades oscilan. Entonces, un sistema de este tipo, de segundo orden, como ese columpio que les comento, pues necesita dos variables. Pues aquí necesitamos m y eso lo podemos determinar. ¿Qué tipo de función y cuáles son sus entradas? Pues aquí vamos a ver principalmente cuáles son sus entradas. ¿Ok? Tomando un criterio de información mutua que no vamos a adentrar aquí porque no tenemos suficiente tiempo, pues básicamente calculamos entropías y esas cosas. Esto está basado en entropías. y esta entropía o cantidad de información nos va a dar para un cierto tiempo t y entonces graficamos esta función o la calculamos para cada uno de los puntos y donde encontremos el primer mínimo s es el orden del sistema o lo general. ¿Ok? Entonces, con esto podemos ya determinar cuál es esa m, en este caso veintitantos. Imagínense un sistema dinámico con veintitantas ecociones diferenciales pues ya es un sistema complejo. ¿Sí? En sistemas reales pues no crean que está tan grave decir veinte, ¿verdad? Esto correspondería a un circuito eléctrico con veinte capacitores e inductancias. Entonces, pues ni es tan grande. ¿Sí? Pero bueno. y la otra es este, perdón, estoy equivocado. Ya me, me tras papeló la cosa. Esta es la información mutua es para, para ver la separación de mediciones. Una disculpa. Entonces, la separación de mediciones debe ser veinte. Voy a estar separando cada una de esas mediciones, este tau va a ser de veinte. ¿Sí? Imagínense si estamos hablando de la, de la presa de Infiernillo o cualquiera de esas presas. Si ustedes van rumbo a Estapa y pasan por la presa de Infiernillo por carretera, pues van a ver el tamaño de la presa de Infiernillo es gigantesca. Entonces, es una de las más grandes del país. Para que esta presa suba un metro, ¡Ujole! Pues tiene que caer un diluvio casi. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el nivel de la presa va a ser el mismo ahorita que un minuto después. Va a variar por casi nada. Y va a ser la misma un minuto antes y dos minutos antes y seguramente va a ser muy parecida a una hora antes. Entonces, pues para qué considero los datos de hace un minuto y hace dos minutos. O sea, puedo considerar cien minutos y qué me va a dar el pronóstico la misma y la misma y la misma. Entonces, yo necesito considerar qué o necesito determinar qué tan lejos deben estar las mediciones para que tengan información importante. y entonces con esas mediciones con esas separaciones pues entonces ya puedo ver que haya variaciones importantes. Y entonces, perdón, para calcular el ancho de ventana el orden de la ecuación diferencial uso falsos vecinos cercanos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo utilizo esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínense, yo tengo aquí estos tres puntos A, B y C. Pero yo nada más estoy tomando una sola dimensión, es decir, vectores de un, de tamaño 1 y los grafico todos, mi serie de tiempo ahí está graficada. ¿Sí? Y entonces, avanzo a tomar dos dimensiones, ahora tomo parejas de valores. ¿El punto A dónde quedó? Ah, pues miren, aquí no se alcanza a ver bien, pero este es el punto C y el punto B y este es el punto A. Resulta de que este no era vecino en realidad de estos. ¿Sí? Es decir, si nosotros proyectamos esto al eje X, estos quedan vecinos. ¿Sí? Estos de aquí quedan vecinos con el de A. Ahí están, cerquita. Pero si yo lo desdoblo a dos dimensiones, resulta que no eran vecinos. Entonces, yo calculo el índice de falsos vecinos. Y ahora lo hago en tres dimensiones y resulta que el A, pues, ah, el B y el C siguen siendo vecinos, pero el A no. Entonces, sigo desdoblando, es decir, antiproyectando, de una dimensión a dos, a tres, a cuatro, y cuando el número de vecinos o la razón de vecinos falsos ya caiga a cero o muy cercana a cero, pues, entonces, ya por más que desdoble los vecinos van a seguir siendo vecinos. ¿Sí? y entonces puedo calcular la M. Entonces, con esto hemos determinado cómo calcular M y tau. Y tenemos que con M y tau, M nos da la dimensión de embebido y tau nos da la separación de su muestreo. Vamos a generar estos vectores, vectores de retardo. ¿Ok? Estos vectores de retardo que son M de ellos y que van a ser M mediciones separadas tau cada una de ellas. ¿Sí? Y, aquí la estoy poniendo en amarillo porque las siguientes filminas tienen que ver el amarillo con el verde. El verde es el pronóstico. Entonces, ahora sí ya sé que el pronóstico Y de N, esta es la Y de N, va a ser una función de la historia, pero ya sé cuánta historia. ¿Sí? Esto nos dice cuánta historia. ¿Y cuáles? Ah, pues esto nos dice cuáles de ellas. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es, muchos de las, de los modelos requieren ser entrenados. Estamos hablando en general de Machine Learning y lo van a ver con el doctor Héctor en un rato. Bueno, necesitamos entrada a estos a estos, a estos, a estos métodos de entrenamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros decimos con estos datos yo produzco este de aquí. ¿Sí? Y lo vamos recorriendo toda la serie de tiempo diciendo con estos datos de aquí yo produzco estos datos de acá. y lo ponemos en una matriz o base de datos. ¿Sí? Recorro la ventana y genero con estos datos amarillos los verdes. Y recorro la ventana y recorro la ventana y así sucesivamente. Entonces, mi serie de tiempo se ha convertido a una base de datos a partir de estos teoremas que tiene todo su fundamento matemático de reconstrucción de espacio de fase. ¿Sí? Y el problema de predicción se ha mapeado a un problema de regresión. Ahora esto es un problema de regresión que además el tiempo se ha descartado. Estos registros pueden ser barajeados y no pasa nada. En la serie de tiempo no se pueden barajear las mediciones. Entonces, nos da una serie de facilidades. ¿Sí? Bueno, series de tiempo caóticas. Bueno, lo más curioso de estas series caóticas es que son impredecibles. ¿Sí? ¿Por qué son impredecibles? Porque sus comportamientos nunca jamás se repiten. ¿Sí? Estos sistemas físicos que puedan exhibir caos son altamente dependientes o sensibles a las condiciones iniciales. Lo que se le llama el efecto mariposa. ¿Qué quiere decir? Causas similares tienen efectos similares no aplica. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un sistema que es caótico, le doy condiciones iniciales muy parecidas y los comportamientos que exhiben con esas condiciones iniciales en un principio son muy parecidos y después y después empiezan a distanciar a distanciar a distanciar y después de un rato no se parecen en nada de cómo comenzó uno a cómo comenzó otro. ¿Sí? Entonces una pequeña diferencia en condiciones iniciales se propaga exponencialmente a lo largo del tiempo y eventualmente va a tener un valor muy diferente. ¿Sí? Entonces si lambda este exponente que podemos calcular es mayor que cero pues nuestra serie de tiempo es caótica. ¿Y de qué tan caótica es la serie de tiempo? Pues depende de qué tan grande sea ese exponente que nosotros calculemos. Por ejemplo el sistema de Lorenz es este sistema bien sencillo pero es un sistema por ahí por los ochentas muchos científicos físicos y matemáticos se dedicaron a encontrar el sistema caótico más sencillo del mundo. Y bueno estos son unos de los más sencillos. ¿Sí? Entonces es un sistema de tercer orden en sistemas continuos nada puede ser caótico si no es de tercer orden para arriba en sistemas discretos de segundo orden para arriba ya puede ser caótico. Ok este lo integramos y nos da esta trayectoria ¿verdad? Esa es la famosa mariposa de Lorenz pero de esta trayectoria yo puedo ver tres variables x, y y z pues mi serie de tiempo nomás me dice x ¿sí? Y con esa serie de tiempo yo puedo calculando vectores de retardo pues reconstruir algo como esto que no es exactamente lo mismo pero es una buena reconstrucción tomando en cuenta que fue hecha con una sola variable ¿sí? ok déjenme ver entonces bueno todo esto ¿para qué nos sirve? pues para decir mientras más caótico sea un sistema es más complicado de predecir si ustedes ven el pronóstico del tiempo del clima pues difícilmente le atinan ¿por qué? porque está basado en un sistema caótico si ustedes quieren predecir el viento pues parte de ese clima o es parte de ese sistema climático no lo van a poder predecir ¿sí? tampoco van a poder predecir la radiación solar y tampoco van a predecir que creen la bolsa de valores entonces bueno pues háganle la lucha esto esto lo que nos dice es no le van a atinar exactamente a la predicción pero le podemos hacer la lucha y si ustedes quieren apostarle a la bolsa de valores pues pueden hacerlo y hagan un buen predictor y pues a ver yo no he sabido de nadie que se haya hecho un millonario prediciendo con métodos de inteligencia artificial la bolsa de valores ok entonces vimos varias definiciones preprocesamiento modelos de predicción reconstrucción del estado de fase y serie de tiempo caóticas entonces yo creo que es tiempo para hacer un un demo de de Python ¿sí? esta es la segunda parte de lo que nosotros tenemos voy a dejar de compartir porque no sé aquí cómo se salga de él ok ya se salió entonces bueno vamos a ver ya está luego a veces este ok déjame ver si es este o no es este es mejor este es el último que hice este no va a estar actualizado ok entonces este tutorial de Inc no sé si van a tener un repositorio si no mándenme un correo electrónico y les puedo pasar el el notebook de Python para que lo puedan este pues ejecutar y probar y esas cosas nosotros nosotros hacemos la mayoría de las cosas de aprendizaje de máquina y pronóstico deep learning machine learning todo eso en Python lo hemos encontrado que es pues un buen lenguaje de un buen alto nivel hay una buena cantidad de bibliotecas que nos sirven mucho y y bueno pues de esa manera ya no tienes que programar tanta cosa ya con el hecho de pelearnos con con poder producir modelos adecuados es suficiente ok y cada una de estas imports es como decirle a Python voy a usar esa biblioteca entonces vamos a usar numeric Python vamos a usar pandas para graficar otras para graficar etc y vamos a usar stats models o modelos estadísticos una serie de cosas que nos que nos son de utilidad pues ya van a ver al rato voy a usar plot ACF y bueno pues lo tengo que importar antes ¿si? bueno para importar datos leo un CSV ese CSV tiene los datos mensuales de producción de leche de de no recuerdo si es a nivel de algún estado o a nivel nacional de Estados Unidos doctor al menos en mi pantalla no estoy viendo el notebook ¿no estás viendo el notebook? yo en mi pantalla no a ver un segundo por favor no se ve es que creo que no sé qué pasó gracias por decirme eso entonces pero si me están viendo a mí aún y escuchando a usted sí doctor gracias gracias ahora sí 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 gracias disculpen pero es la falta de práctica hoy en día usamos Zoom usamos BlueJeans usamos cuanta cosa y cada una tiene sus diferencias ok entonces perdón decía toda esta parte pues es la misma lo que ya les había dicho un montón de bibliotecas que podemos usar una parte importante de programar en Python es saber qué bibliotecas hay y qué y qué funciones tiene cada una de esas bibliotecas o para qué me sirven bueno entonces voy a leer este este dato este perdón este archivo de datos y lo voy a meter a una estructura de datos que se llama pandas data frame por eso le llamo data frame ok o marco de datos aquí está en data sets cómo se llama se llama monthly milk production ok en conjuntos de datos ahí está monthly milk production el no es el de pound sino es este ok este es un CSV que quiere decir que la coma es coma separated values valores separados por comas pues simplemente tienen una fecha y tienen un valor esto quiere decir la fecha y la producción de leche sea lo que eso signifique ¿sí? y entonces leemos estos datos una vez que leemos estos datos yo puedo decirle este y qué y qué forma tiene qué dimensiones tiene mi matriz o esta forma estas estos marcos de datos de pandas son una especie de matriz pero matriz heterogénea son homogéneas por columna pero las columnas pueden ser de diferente tipo aquí podemos ver que la primera es fecha y la segunda es un número real entonces podríamos tener este diferentes tipos de datos si en una vista pandas es muy útil los primeros registros como ya leí DF ah pues puedo ver la cabeza pues los primeros 10 o en este caso los primeros 5 puedo ver los que sean ah pues esta es la fecha y este es el valor pues así podría darle que me listara todo el todo el el conjunto de datos ¿verdad? y bueno una estadística básica de los datos dice se usa con la función describe o describe de pandas y bueno dice son 168 datos ya nos lo había dicho acá ¿sí? nada más tiene una columna porque este que ven ustedes acá se toma como el índice ¿sí? se indexan por fecha o por tiempo y y este es el dato hay un solo dato por eso es que nos dice 168 y 1 y una sola columna entonces fíjense la fecha es el índice y el único dato es este entonces el único dato al que le sacamos estadística es a la producción tiene 168 datos la media es cientos perdón 754.7 la desviación estándar el mínimo el cuartil 1, 2, 3 y 4 esto es como el diagrama de bigotes que vimos hace rato de caja y bigotes podemos también graficarlo ah pues ya está miren ah pues esto tiene una este una fluctuación anual la producción de leche pues viene directamente relacionada con el consumo de leche ¿sí? entonces bueno pues tiene esa ah pero fíjense hay una especie de una especie de dependiente aquí quiere decir mis datos no son estacionarios ¿cuál es el problema con que mis datos no sean estacionarios? que cuando yo busco una situación similar a esta para poder producir el futuro pues en todo el pasado no hay ninguna entonces nosotros aprendemos de los datos y si no le doy ningún ejemplo de cómo es aquí la cosa pues no me va a saber qué decir entonces vamos a tener modelos muy malos para predecir ¿sí? bueno podemos predecir o perdón este producir una descripción gráfica de los datos de la serie de tiempo y el histograma ah pues obviamente va a estar cargado hacia arriba porque arriba hay más este porque va subiendo ah pero no necesariamente entonces en estas dos partes de aquí que es esta franja de aquí pues es donde hay más datos este histograma lo puse al revés precisamente para que se vea que los bins del histograma pues corresponden a la magnitud de la variable que estamos midiendo ¿verdad? y la frecuencia pues va a la derecha entonces existen otras eh otras bibliotecas por ejemplo le puedo decir pues descompóneme descompón en en este esos componentes esos datos de producción le tengo que ayudar porque le tengo que decir que hay una frecuencia mensual perdón si los datos son mensuales que hay una frecuencia anual y que el modelo sea aditivo y entonces vean estos son los datos originales esta es la tendencia que sacó estos lo calculan con medias móviles tal y como lo hicimos hace rato y esto es lo que queda ah pero les le sacamos el componente este eh estacional las fluctuaciones que son estas y lo que queda es el ruido a fin de cuentas ustedes suman estas tres componentes como es un modelo aditivo suman este este y este y les tiene que dar este exactamente pero vean que a lo mejor sea más fácil esta este esta estacionalidad pues es bastante fácil de predecir porque es muy muy este estable esta pues es muy muy fácil de producir de predecir con cualquier polinomio lo ajustan y queda bien si y ya nada más queda de predecir esta otra que esa si tiene pues más variaciones podemos hasta ignorar esas variaciones residuales y quedarnos con estos dos y vamos a tener algo bastante parecido a esto entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y todavía no estamos hablando de machine learning si ok entonces por ejemplo aquí hacemos un un truco de componer en varios perdón de descomponer en varios vectores si eh todos los meses perdón todos los años entonces cada uno de estos vectores va a tener 12 componentes porque son todos los meses de cada año este tipo de técnica la hemos hecho también al analizar datos de presas para comisión federal de electricidad entonces ¿por qué? pues porque tienen estacionalidad anual y queremos ver cómo varían los años dependiendo de diferentes condiciones o circunstancias entonces aquí tienen todos los datos que tenían en esta gráfica perdón todos los datos que tenían en esta gráfica pues ahora las tenemos divididos por años como ven va creciendo va para arriba ok entonces podemos hacer las gráficas ACF y PACF y pues estas gráficas tienen ciertas características que nos dicen si las si estas gráficas de autocorrelación o estas funciones de autocorrelación se desvanecen muy rápidamente son válidas ¿sí? nuestros datos están rete bien y si no se desvanecen muy rápidamente aquí estamos viendo que no se desvanecen miren y acá también entonces este quiere decir que los datos no son estacionarios ¿sí? y entonces bueno pues aquí estamos haciendo medias móviles para producir si se fijan este componente es el mismo que que ya habíamos visto con la descomposición ¿sí? y entonces bueno vamos a hacer una prueba estadística y esa es la prueba de Dickie Fuller aumentada augmented Dickie Fuller o ADF dependiendo de la biblioteca que ustedes usen en Python en R o en Julia o en donde estén ustedes trabajando ¿sí? tiene que estudiar algo de pruebas de hipótesis porque si no pues no lo entendemos a esto ¿verdad? la hipótesis nula es la serie de tiempo es no estacionaria aquí se llega uno a confundir porque se niega las negaciones y esas cosas y el valor de P que es el valor de probabilidad que vamos a calcular con la prueba es menor que un umbral que es el nivel de significancia a veces 5% o 1% se rechaza la hipótesis nula ¿qué quiere decir? si es estacionaria ah pues si este es un valor P chiquito a todo dar ¿sí? es estacionaria ya no le hagas nada si ustedes le meten un modelo a RIMA el valor de en medio que es la I te va a dar 0 es decir no le tengo que hacer diferencias porque ya es estacionaria sin embargo si el valor P es mayor pues entonces no podemos rechazar la hipótesis fíjense que no decimos aceptar decimos no podemos rechazar la hipótesis no podemos decir que es estacionaria entonces existe una sospecha de que no es estacionaria que tiene un componente temporal ¿ok? entonces hacemos la prueba ADF o ADF augmented Tiki Fuller y nos da estos resultados el valor P es .62 es más grande que a lo mejor si lo decimos con un 5% de significancia este valor es mayor no podemos rechazar quiere decir que hay una sospecha de que no es estacionaria ¿ok? ¿cómo la estacionalizamos? con diferencias ah pero fíjense no solo la estacionalizamos sino que vemos que esta variación anual también se la podemos quitar ¿sí? y entonces hacemos dos diferencias una diferencia normal como la que vimos hace rato de un dato con el anterior al hacer al hacer esa diferenciación de un dato con el anterior pues fíjense los datos altos con el anterior quedan chiquitos los datos chiquitos con el anterior quedan chiquitos y esas diferencias en esta región esas diferencias van a ser similares a las diferencias en esta región entonces la serie de tiempo se aplana se estacionaliza ¿sí? entonces hacemos una diferencia de ese dato con el anterior y luego al resultado que es equivalente a que le pusiéramos paréntesis al resultado le hacemos una diferencia anual y entonces fíjense al hacer una diferencia anual este lo restamos con este y este con este y este con este entonces este lo restamos con este y tiende todo a aplanarse y si uno pues ya le quitaste el chiste a la serie de tiempo pero entonces todas estas diferenciaciones obviamente son este reversibles y yo hago los pronósticos en este dominio de diferencias o de serie de tiempo ya diferenciada y entonces este los pronósticos que haga que son más sencillos de hacer los regreso a su dominio original ok bueno hemos hecho la diferencia a esa diferencia le aplicamos la prueba de Dicker-Fuller otra vez y miren lo que nos da un valor insignificante ¿sí? mucho menor que 5% mucho menor que 1% esa serie ya es estacionaria ok y aquí está la serie con la que vamos a trabajar ok ahorita vamos a ver modelos Arima ya con el doctor Héctor estaremos viendo otros otros modelos ¿sí? este los modelos Arima no son nuestros favoritos muy poco los hemos usado si los hemos usado pero preferimos hacer redes neuronales de varios tipos ya les hablará de eso Héctor entonces estamos haciendo aquí ahorita los los este los diagramas de autocorrelación y autocorrelación parcial para los datos y aquí podemos ver que para los datos de las diferencias, pues vean estos puntos son importantes todos los demás no son importantes también acá nos da cierta información de cómo puede llegar a ser el modelo ok, hay hay una rutina para modelos que la tenía R y no la tenían otros sistemas, pero ahora ya la aportaron a Python afortunadamente y se llama autoarima esto lo que hace es un proceso iterativo que nos dice voy a probar un montón de modelos y a ver el que sea mejor, ese te regreso entonces yo le estoy diciendo mira, dame en base a los datos de producción si tienen estacionalidad anual y si tienen tendencia y no sé qué le doy alguna ayuda, verdad incluso le digo que tiene estacionalidad anual y bueno, aquí me da unos warnings de eso no se preocupen tienen que bajar ese ese PM de Arima tienen que instalarlo en la biblioteca porque no viene por default en Anaconda y entonces fíjense está probando un montón de un montón de 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 modelos diferentes órdenes etcétera y el ganador pues ya le ponemos a ver ahí sumar y dame el resumen, verdad el modelo es el que me regresa el autoarima y entonces le digo a ver, dame el resumen y me da la estructura del modelo que me dice 0, 1, 1 x, 0, 1, 1, 12 este es un modelo ese Arima x apenas si vimos arma y tantito Arima en este curso entonces es un modelo más complicado ¿sí? pero bueno no se preocupen aquí son más pruebas estadísticas que se le hacen al modelo ¿sí? pero con este modelo yo ya puedo bueno primero vamos a partir los datos en Train y Test ¿sí? 85 y 15 entonces los datos de entrenamiento va a ser desde el principio hasta el 85% de los datos y el Test va a ser desde el 85% hasta el final entonces aquí los puedo graficar ya está lo azul es entrenamiento y vamos a probar con esta sección perfecto entonces le decimos al modelo que haga una una predicción con con el dato de entrenamiento con estos órdenes o esta estructura del modelo que ya me lo dio el auto Arima y con una frecuencia mensual creo que sí y bueno este fit quiere decir entrena ¿sí? estas este operaciones un poco orientadas a objetos se pueden ver como verbos y ese verbo fit es un verbo ya que sea que es este común en muchos lenguajes ¿verdad? igual se le dice en este en Keras igual se le dice en TensorFlow igual se le dicen muchas cosas ¿verdad? fit quiere decir entrena y obtén los parámetros del modelo a partir de los datos y bueno ya está ahí el modelo podemos verificar los resultados del modelo ¿sí? ah pues resulta de que este pues ya tenemos hasta rutinas para hacer plot diagnostics ¿sí? y entonces fíjense estos son los residuos los residuos ¿cómo se ven con respecto a unas distribuciones normales? los residuos o errores deben de tener varias propiedades para considerar un modelo como bueno quiere decir que ya no van a tener estructura miren en cero les decía siempre es uno pero fuera de ahí ninguno de los componentes sale de este intervalo todos son considerados como cero quiere decir ningún dato depende de ningún otro dato de la historia de la serie de tiempo ya no hay manera de sacar otra función si hubiera si aquí tuviera yo una espiga grande ah pues le vuelvo a aplicar otro arima otro arma otro ese arima lo que sea y pudiera haber sido este un modelo de predicción después de un modelo de predicción y haber mejorado la predicción y miren esto que estamos aquí diciendo por uno no debemos de tener estructura en el ruido esto va a ser puro ruido aleatorio y la estructura perdón la distribución del ruido debe ser normal y aquí estamos haciendo una prueba donde nos dice pues si es normal si ok y entonces pues hacemos el forecast con cuantos pasos con la longitud del test set si y bueno aquí calculamos este la media etc si y aquí vemos todo el training set en azul el test set en rojo y el y el perdón todavía en azul el test set y la predicción en rojo y en como azul claro o gris o no sé que sea se ven los intervalos de confianza si entonces pues ya con eso hemos hecho una predicción si aquí estamos comparando los datos de la predicción con los esperados es decir los azules con los rojos y aquí me dice pues eran 752.7 pero pues en realidad debería haber tenido 760 tenemos un error de 7.23 parecido si y así cada uno entonces con esto se puede calcular los errores aquí está este dos bueno son los únicos dos dos años de prueba aquí están separados para que se vea más bien los errores que cometió estos son los reales el azul y estos son los pronosticados el naranja o rojo ok entonces ¿cuál es el factor de correlación el r cuadrada punto 92 muy buena correlación ¿sí? ¿cuál es el el mae 14.06 cuál es el error absoluto medio el error cuadrático medio es 274 y el mape es el error porcentual promedio absoluto ok entonces pues estas son mediciones estadísticas de qué tan bueno fue su pronóstico ¿sí? y ahí tenemos pues las las predicciones esto que ven aquí si ustedes se fijan lo que hacen ustedes para hacer series de tiempo no es programación complicada no vimos ni un solo ciclo no vimos ni una condicional vimos el uso de el uso de funciones de bibliotecas que ya están programadas allá en esas bibliotecas tienen los ciclos y allá en esas bibliotecas tienen las condicional ¿sí? lo que tenemos aquí es la necesidad de entender la teoría subyacente a todo esto si no le entienden a la teoría subyacente pues sabrá Dios que predigan aquí y sabrá Dios cómo les den a ustedes estos resultados es más pues no van a saber ni qué significa todo esto necesitan realmente entender los modelos matemáticos subyacentes para poder saber pues qué es lo que hace una biblioteca en qué condiciones aplicas una u otra función etcétera ya cuando hemos hecho algunos trabajos para comisión si se acuerdan que di una plática del otro día ayer los de comisión decían ay pues qué tanto puede hacer dos o tres llamadas a TensorFlow pues ahora sí como dicen los gringos be my guest y a ver si latinas compa buena suerte y pues obviamente que no ¿sí? no es pues tan sencillo como esto hay que tener una idea hay que tener la experiencia y hay que tener el entendimiento de los conceptos que se requieren bueno déjenme regresar a poder proyectar dónde nos quedamos bueno estos son algunos libros de series de tiempo que a mí se me hacen más o menos buenos aceptables el libro de Montgomery de series de tiempo y el libro de Holger Kanz y Thomas Schreiber este es el que habla de reconstrucción y predicción usando reconstrucción de espacio de fase y de vecinos cercanos y todo eso entonces bueno antes de terminar y pasar a las preguntas pues quisiera invitarles a estudiar nuestros programas de maestría y doctorado nosotros tenemos el área de computación sistemas eléctricos y control tres áreas nuestros programas están en el PNPC por consiguiente nuestros alumnos tienen becas de CONACYT ¿sí? van a decir ay pues muchas universidades lo tienen bueno váyanse a una a una maestría a un doctorado donde esos programas estén en el PNPC si no ya saben lo que son ¿verdad? son programas patito en general con todo respeto pero pues como dicen en la ciudad de México este la universidad de insurgentes dicen ahí en en la avenida de insurgentes surge una universidad cada ocho días entonces pues ustedes ahora si quieren estudiar allá o en o en una este o en una institución más seria son bienvenidos tienen mi correo electrónico bueno no supe si podemos poner una película de difusión de la de nuestros programas pero eso será después si nos queda tiempo ahí tienen mi correo electrónico si gustan anotarlo para cualquier cosa ahora podemos pasar a una serie de preguntas no sé si nos queda tiempo ¿qué opinan? pues si alguien gusta hacer alguna pregunta o comentario o continuamos con el doctor Héctor y al final hacen las preguntas para ambos ok muy bien comenzamos con Héctor continuamos con el doctor Héctor perfecto gracias muy amables buenas ya están viendo mi pantalla si ok este pues vamos a continuar con el tutorial análisis moderado y pronóstico de series de tiempo es con la segunda parte en esta segunda parte veremos este no veremos los métodos estadísticos eso lo vimos con el doctor Flores ahora veremos este el uso de inteligencia artificial para resolver este problema en particular el pronóstico ¿no? veremos distintos métodos de pronóstico veremos bueno desde pues se explicará desde el perceptron este el perceptron multicapa utilizaremos veremos un poquito las LSTM y el uso de redes convulsionales con el fin de este ver cómo realizar un pronóstico utilizando este tipo de metodologías y después perdón que lo interrumpa podría hacernos el favor de encender su camarita si pudiera ah ok déjame ver dónde queda eso ahora sí gracias ok y después veremos estos métodos aplicados a resolver el problema de pronóstico en series de tiempo bueno iniciaremos primero con con la parte de inteligencia artificial la inteligencia artificial se ha incrustado en nuestras vidas de una manera muy significativa tal es el caso que este no sé si se han visto las las noticias donde vemos ejemplos de que ya ya están funcionando autos autónomos ya hay creo que por ahí hubo Uber autónomo donde donde la tarea es de llevar conducir este un automóvil sin el sin el conductor que una máquina realice esa tarea no y esa y eso es posible no siguiendo los paradigmas o el método tradicional de la programación donde se establecen todas y cada una de las condiciones para si si los resolviéramos de esa manera pues sería imposible no sería programar cada bache cada persona cada posible situación en la en la que se puede encontrar ese tipo de ese auto este sería prácticamente imposible se cambia el paradigma en lugar de programar las situaciones se le dan las situaciones y a partir de esas situaciones el el modelo de aprendizaje aprende ¿no? más o menos así es como vamos a resolver los problemas le vamos a dar situaciones en las cuales el modelo tiene que aprender esas situaciones para después llegar y poder tomar una decisión aquí vemos un poquito la parte de la definición de de la inteligencia artificial varios autores nos dicen que uno de ellos dice la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas ¿no? y podemos encontrar muchos autores la definen de manera diferente bueno dentro de la de dentro de la inteligencia artificial tenemos el aprendizaje automático que es proporcionar a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente ¿no? su objetivo es desarrollar técnicas que permitan a la computadora que aprendan lo que les comento ¿no? el texto el código en sí no es dar las especificaciones sino es dar las situaciones en las cuales nos podemos encontrar y a partir de esas situaciones los modelos de aprendizaje aprenden y dentro del aprendizaje máquina tenemos también lo que la nueva tendencia que es el aprendizaje profundo que es un conjunto una mezcla de algoritmos de aprendizaje que intenta mejorar estas abstracciones que los métodos individuales no lo pudieron realizar o no lo realizan con una capacidad adecuada al final veremos que también esta combinación o el utilizar demasiado es como querer este matar unas hormigas al azucaso ¿no? a veces lo más simple es lo más adecuado ¿no? no siempre es es adecuado tomar la herramienta con mayor capacidad porque probablemente no sea o no otorgue los resultados deseados como vamos a ver a continuación ¿no? y este es un diagrama de cómo se encuentra este el aprendizaje profundo ¿no? se encuentra dentro del aprendizaje máquina y el aprendizaje máquina se encuentra dentro de la inteligencia artificial los métodos que vamos a ver en esta plática son las redes neuronales artificiales las LSTM que este que son las Long Short Term Memory siempre este la traducción luego no me gusta como 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 queda en español por eso les digo las LSTM y finalmente veremos las redes convolucionales que es las redes convolucionales son buenas para la clasificación de imágenes y entonces ahorita vamos a ver cómo 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 utilizar esta este tipo de tecnologías si utilizan imágenes y lo que acabamos de ver es es con el doctor vemos que la serie de tiempo pues puede ser un un ¿cómo se llama? un vector ahorita veremos cómo cómo solucionamos ese problema bueno primero empezaremos con las redes neuronales artificiales la aparición de las redes neuronales surgió a través de tratar de asemejar el el razonamiento que utiliza el cerebro humano tratar de llevarlo a una máquina y más o menos se usa esos conceptos este los trasladamos a una computadora por ejemplo el cerebro humano no ha sido programado previamente por código no tenemos línea por línea no sabemos qué situación simplemente el cerebro humano fue aprendiendo a través del tiempo claro está que por ejemplo un bebé no al hacer no tiene desarrollado la capacidad del habla esta capacidad se da a partir de escuchar a la mamá su entorno y entonces al escuchar ese entorno es por eso que puede desarrollar el habla aprende a través de la experiencia este caso similar tenemos con las redes neuronales no se les programa las situaciones se les da situaciones se les da experiencias y a partir de esas experiencias puede llegar a hacer las diferencias un poquito acerca de la historia por ahí del 1958 aunque yo por ahí en otro clavo vi que en el 40 y tantos pero bueno vamos a dejarlo en los 50 por ahí surgió el perceptron en el 65 surge el multilayer perceptron en los 80 bueno un detalle en los 65 al descubrirlos tuvieron problemas los científicos al utilizarlos porque en ese momento no tenían el equipo adecuado para poder ejecutar el programa o los programas o la red neuronal perdón y además el algoritmo para tunear este la red neuronal los pesos que es algo que que consiste una red neuronal pues no había no existido un algoritmo adecuado este algoritmo adecuado surge en los 80 con la aparición del backup correlation las redes neuronales tienen un boom y se empieza a utilizar bueno dicen por ahí la comidilla dicen que la empezaron a utilizar hasta en la sopa ¿no? entonces distintas áreas empiezan a implementar el uso de las de las redes neuronales en y a continuación en el 89 en las las redes convulsionales y las redes recurrentes pero no es hasta en los últimos años que que viene el boom de utilizar este tipo de redes también gracias al al uso al al uso de estas tarjetas GPU ¿no? porque hemos hecho nosotros experimentos con un CPU y la verdad el experimento puede tardar semanas ¿no? y en una GPU lo podemos solucionar en un par de horas los experimentos o los entrenamientos en el 97 surgen este las LSTM en el 2006 aparecen las Deep Believe Network las redes de creencias y en el 2004 las las redes GAN nosotros nos enfocaremos esta plática nos enfocará a la red multi-light perceptron las redes convulsionales y las LSTM este como lo comenté anteriormente una red neuronal este no se programa se entrena este para esto es necesario una gran cantidad de datos para entrenarla y al final el entrenamiento muchas veces nos puede quedar perfecto el entrenamiento pero ya cuando lo pasamos a un conjunto de validación ya no ya nos damos cuenta que este entrenamiento no fue el adecuado hicimos algo que le llaman el 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 como se llama el el overfitting que es el sobreentrenamiento entonces hay que tener cuidado de de en el momento de entrenar de ajustar ese tipo de perillitas pues que sea el adecuado ese es uno de los problemas o retos que hay que que tener en cuenta la la unidad básica de una red neuronal es una neurona entonces ya está conocida como la red perceptron esta red este este se puede ver como si tuviera percepciones tiene percibe y a partir de esas percepciones realiza su decisión se puede ver no se puedo poner un ejemplo de el promedio de las personas les gusta la hamburguesa imagínense para un mexicano porque luego también en distintas partes del del mundo el horario de la comida es diferente pero en México regularmente la comida es a las 2 3 de la tarde vamos a suponer que son las 4 de la tarde y te llega un olor percibes percibes el olor a una hamburguesa entonces tu cerebro va a empezar a funcionar y le va a dar hambre y luego dicen puede pasar lo que una expresión se dice que se te hizo agua a la boca porque realmente tu cerebro reaccionó a una a una entrada si algo similar es lo que sucede con las con las redes neuronales como funcionan las redes perdón como funciona el perceptor el perceptor funciona de la siguiente manera tenemos una serie de entradas percepciones que realiza la la neurona estas percepciones son ponderadas por distintos pesos a cada una de las entradas se le da una distinta ponderación esta ponderación estas estas entradas estas entradas ponderadas son sumadas y la y el resultado de la suma es se le pasa a una función de exhibición normalmente una función de las más utilizadas es la función este simuidal o en este caso es la función este no me acuerdo como se llama paso entonces y tenemos una salida en este caso que puede ser 0 y 1 creo que es escalón no me acuerdo ahorita el nombre se me fue entonces esa es la manera como el perceptron funciona ok este un perceptron funciona para cuando los datos se encuentran linealmente y que me refiero cuando tenemos dos conjuntos de datos y los podemos separar por una línea pero muchos que no han visto machine learning o que no tienen experiencia van a decir y que significa el circulito y que significa la x bueno siempre este en mi clase este es un ejemplo que pongo en mi clase imagínense que tenemos una una fábrica de pescados donde queremos enlatar los pescados y tenemos dos tipos de pescados el atún y un pescado aquí puse un pescado parvo regularmente el atún es un producto de más alta calidad y entonces el atún lo cobro más caro que el otro pescado entonces yo tengo una máquina que le tomo fotografías pero como logro separarlos uno del otro pues bien digo a ver le mido el largo y el ancho del atún son dos datos y estos dos datos los puedo graficar no sé si se pueden ver el largo y el ancho de la misma manera lo hago con el pescado el parvo si se puede ver la notoria diferencia pues el parvo estaría dentro dentro de las líneas o de los securitos rojos porque se puede ver que está muy pequeño y el atún estaría en las X las X azules este si todos si y si se pescaran los los pescados este adultos pues la división sería muy fácil utilizaría una línea pero que sucede si yo pesco o se capturan algún atún bebé pues el atún bebé va a pasar a la otra franja va a empezar a decir pues ya está más pequeño y ya mide menos y ya este está menos ancho entonces cuando sucede ese tipo de cosas cuando las características que tú le extraes al individuo no es suficientemente para separar pues no son no son separables y en este caso serían linealmente inseparables si más o menos es es lo que podría representar el el la red perceptron funciona perfectamente para cuando los problemas cuando el problema es linealmente separable cuando no es linealmente separable existe ya otro método ya es una multilayer perceptron lo que podemos utilizar entonces el el algoritmo de aprendizaje garantiza encontrar un conjunto de pesos que proporcionen la respuesta si este conjunto existe podemos ver la primera figura pues este tipo de conjunto si existe en el segundo caso y en el tercero pues ya no es ya no es el caso y el perceptron es un modelo de clasificación lineal por lo que si no es si no es separable linealmente pues no no es posible utilizar este método y pasamos ahora al al perceptron multicapa que es un conjunto de neuronas interconectadas este la propagación se calcula de la entrada hacia adelante bueno te voy a explicar cómo se realiza la propagación y cómo se realiza el aprendizaje lo voy a utilizar una figura para explicarlo el percepción multicapa normalmente tiene una capa de entradas donde son las percepciones o son los atributos que se le obtienen al objeto tenemos una o varias capas ocultas y tenemos nuestra capa de salida que es lo que infirió el método de aprendizaje cada una de estas neuronas bueno puede o no puede estar conectada cuando se dice fully connected se puede decir que es una red totalmente conectada y hay también parcialmente conectada esto también nos ayuda para evitar el sobreajuste existe algo que le llaman el dropout lo que sucede es que aleatoriamente se le quitan algunas conexiones para que no aprenda tanto y no aprenda el ruido lo que ahorita comentó el doctor y pueda hacer una mejor clasificación lo que queremos es que aprendan la generalidad y no la particularidad si entonces aquí podemos tener tres características del objeto y a partir de esas tres características son ponderadas a la siguiente a las siguientes capas a partir de estas capas son ponderadas a la siguiente capa para finalmente ser ponderadas y tener una salida ¿cómo funciona el perceptor de capa? tenemos lo que es el feed forward y el y el propagación hacia atrás entonces como les comenté primero tenemos las entradas de un de un objeto puede este como les comenté del pescado puede ser el largo y el ancho puede ser un color puede ser una característica importante de lo que queremos realizar estas entradas son ponderadas a la siguiente capa para después pasar a nuestra capa de salida nosotros conocemos qué tipo de salida tengo mi salida deseada esta salida deseada en un inicio es diferente a la salida obtenida se calcula esa diferencia y esa diferencia es propagada este ponderadamente hacia atrás a esta propagación del error hacia atrás a los pesos a las conexiones existen entre las entre las neuronas se le conoce como propagación hacia atrás o en inglés back propagation entonces el entrenamiento consiste en realizar una evaluación hacia adelante evaluar su error y este error propagarlo hacia atrás esto se repite un número determinado de épocas a cada perdón a cada una de estas se le llama una época y se repite un número de épocas definidas o hasta llegar a un error deseado eso es ahí decimos que nuestra red ha convergido a la verdad de 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 sobre del sobreajuste nosotros queremos aprender como se ve en la figura del medio queremos aprender del la generalidad de los datos no queremos aprender la particularidad de los datos cuando sucede eso podemos tener un overfitting pero también podemos decirle no podemos darle el número de épocas necesario y entonces nunca tuvo la capacidad de aprender el comportamiento de lo que estamos estudiando entonces podemos tener esos tres casos otro tipo de redes antes de pasar a las redes recurrentes perdón antes de pasar a las redes LSTM tenemos las redes recurrentes que las LSTM forman parte de las redes recurrentes las redes recurrentes a diferencia de una red neuronal es que algunas de sus salidas de alguna neurona sirven como entrada para una neurona ya sea en el mismo nivel o en el nivel anterior como se muestra en la figura RNN si en este caso su salida es utilizada perdón es utilizada como entrada para el siguiente dato la siguiente figura me va a ayudar un poquito más imagínense que estamos viendo la temperatura máxima de un día si yo si yo le incorporo la temperatura del día de ayer pues la temperatura de si estamos en Morelia va a estar alrededor de 25 grados en este en esta época del año 25 27 esto le puede ayudar a decir mira la temperatura del día y de ayer fue de 25 grados entonces no puede haber un cambio drástico que la temperatura máxima del día anterior del día siguiente perdón sea de 40 o 45 grados o sea una temperatura de 0 grados o de 10 grados entonces este tipo de redes utilizan la información pasada para realizar tu siguiente predicción también se puede ver o también son útiles para el reconocimiento del lenguaje el reconocimiento de voz son utilizadas básicamente para el reconocimiento de secuencias sí eso fue muy breve este para ver para pasar a las a las LSTM que son similares a las redes recurrentes y son pertenecen a su grupo de recurrentes pero son un poquito más especializadas y son utilizadas para series de tiempo reconocimiento de voz reconocimiento del lenguaje natural y vamos a ver su estructura de la siguiente manera entonces si se si se observa una red recurrente recibe la entrada pasada junta perdón la salida la salida del paso anterior junto con los atributos o la entrada actual a partir de ahí se juntan los datos y realizan tu salida y esta salida también va a servir para el siguiente paso caso contrario a la LSTM que su arquitectura ya está un poquito más complicado ya ya tiene ya se ve diferente no ahorita vamos a ver cuáles son las las tres partes que conforman la LSTM la LSTM tenemos el la puerta del olvido la puerta de entrada y la puerta de salida la puerta del olvido define tenemos tenemos esta banda que le llamo nuestra celda de memoria nuestra memoria determinamos a partir de nuestras entradas que valores continuar con ellos y que valores olvidar nuestra puerta de salida nuestra puerta de entrada modifica la memoria hace actualizaciones a esta parte a la memoria y nuestra puerta de salida utilizando la memoria y utilizando las entradas produce su propia salida entonces esas son las partes de las LSTM básicamente nos sirven para tener en memoria o guardar qué es lo que ha sucedido en el pasado a contrario de las redes recurrentes que sólo manteníamos la información de nuestro paso anterior aquí tenemos o podemos capturar lo que está sucediendo a lo largo del tiempo sí y antes antes de continuar quisiera decir bueno se puede ver que tiene muchas ventajas pero alguna de sus desventajas es pues el procedimiento hasta ahorita lo que hemos visto creo que hay hay direcciones que están buscando hacerlo pero hacerlo de manera paralela en una GPU pues todavía no hay o hasta ahorita hasta lo que yo